¡Hola, hola grandiosa comunidad! Bienvenidos a su canal favorito de C-Learning. Mira lo que vamos a hacer con cuero ecológico de diferentes colores, moldes, que los tienen que descargar en nuestras redes sociales, mostacillas, alambre de diferentes grosores, adornos en trupán o MDF, full, y un aro con luces. Para realizar estas poinsettias en cuero ecológico o cuero sintético de diferentes colores, lo que vamos a hacer es que descarga nuestros moldes, que ya se encuentran publicados en nuestras redes sociales, el tamaño grande y el tamaño pequeño. Cinco piezas, tanto del molde pequeño como del molde grande. Y dependiendo del arco o donde las vayan a ubicar, puede variar la cantidad de poinsettias que quieran realizar. Hemos cortado tres piezas de color oro y dos del color crudo o natural. Y lo que hacemos es que en la parte central, que es la más angosta, la vamos a doblar hacia el centro. Así. Y de forma intercalada vamos a hacer la siguiente. No se preocupen si ven que todavía no tiene la forma. Lo que vamos a hacer es sujetarla en la parte central. Vamos a sujetar. Así. Y luego vamos a ir girando. No vamos a usar ningún tipo de pegamento. Solamente con el alambre, lo que vamos a hacer es sujetar en la parte central. Y listo. Ya la tenemos sujeta. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a acomodar cada una de nuestras piezas para darle la forma de flor. Un material muy suave, muy flexible, nos permite que podamos manipular. Esa es la ventaja de utilizar el alambre. A diferencia, si hubiéramos echado pegamento, ya no podríamos distribuir bien los pétalos. Entonces, esta es nuestra recomendación para el armado de nuestras poinsettias. ¿Ve? Así queda. Preciosísima. Ahora vamos a armar la poinsettia más grande. La parte angosta es la que la vamos a doblar hacia el centro. Así. Cada una de las cinco piezas que hemos cortado. Pueden realizar la combinación que más les guste. Ahora esta propuesta es en colores naturales, ya que está muy de moda la tendencia para este año. Todo lo que vendría a ser los colores neutros y la Navidad natural. Y listo. Ya tenemos nuestras cinco piezas. Ahora lo que vamos a hacer es que nuevamente, con la ayuda de nuestro alambre de cobre, lo que vamos a hacer es empezar a forrar. Siempre dejando un extremo para que luego podamos ajustar. Y empezamos a girar por la parte central. Hacemos una ligera presión, no muy fuerte, para que no vayan a quebrar el alambre. Y lo que hacemos es enroscarlo. Así. Nada más. Luego este excedente lo recortamos. Pero todavía no. Lo que vamos a hacer ahora es darle forma a cada uno de nuestros pétalos. Ya tenemos nuestra alponcetia grande. Y ahora la reservamos porque lo que vamos a hacer son los pistilos que van a ir en el interior. Y lo que vamos a hacer es que un largo entre un metro y medio a dos metros, todo va a depender del largo de pistilos que ustedes quieran realizar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a insertar, como lo tenemos aquí, nuestras mostacillas de los tres tornos. Van a ser 12 pistilos, de los cuales hemos hecho 20 de cada color. Y lo que vamos a hacer es que van a salir 4 por cada color de nuestros pistilos que van a sumar 12. Y en la parte central hemos ubicado todas nuestras mostacillas. Partimos del color más claro y seleccionamos 5 mostacillas. Un largo, el que querramos, y empezamos a girar. Dando a vuelo. Así. Nada más. Y vamos girando. ¿Ven cómo va quedando? Ahora el segundo. 5 mostacillas más. Las ubicamos en esta forma curva y empezamos a girar. Este va a ser un poco más pequeño. Y así sucesivamente vamos a hacer con todos los colores. Ya tenemos los pistilos de nuestras poinsettias. Y ahora lo que vamos a hacer es ubicarlas. Y el primer paso es agruparlas. Solamente vamos a hacer una ligera presión. Y lo que hacemos es que lo vamos a perder entre los pétalos. Y esta forma es como vamos a sujetar los pistilos. Una vez sujeta ya nuestros pistilos, lo que vamos a hacer ahora es empezar a darle forma a cada uno de ellos para que se puedan apreciar en nuestra flor. Estos pistilos son más largos, pero también los pueden hacer ustedes más cortos. Eso ya depende de cada gusto, de cada uno, cada una, para lucir sus poinsettias. Los detalles que sugerimos para nuestro aro de luces que van acompañando estas poinsettias son estas figuras láser en MDF o tropan que le hemos aplicado el foil. Ya hemos realizado otros tutoriales en donde indicamos cómo aplicar el foil. Cortamos un largo de un metro de nuestro alambre de coca. Lo insertamos en la parte central. Lo que hacemos es girar un poco el alambre para sujetar la figura. Estas dos mitades las vamos a ir uniendo. Ya teniendo nuestra pieza y todo el largo del alambre de cobre, lo que hacemos es que con la ayuda, en este caso es un palito de madera, pero pueden usar también bolígrafo, un lápiz, generar un rulo. Ese es nuestro detalle en MDF con nuestro alambre de cobre y con foil que va a decorar nuestro aro de luces. Para el armado de esta hermosa corona de poinsettias, lo que vamos a hacer primero es ubicar nuestro moño en la parte superior. Se queda preciosa esta corona de luces con nuestras poinsettias en cuero ecológico. O natural o sintético, para luego lucirnos ya sea en nuestras ventanas o nuestras entradas de nuestros hogares para estas fiestas navideñas.